En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes, entrando a sus hogares para que conversemos de salud con la familia, por supuesto. Y siempre escogemos algún tema que sea curioso o de que se esté comentando, que tenga dudas. Y el tema de hoy es un tema viejo, es un tema antiguo, que se conoce desde hace mucho rato, que se sabe que existe, que es una enfermedad que se dice que está no tomada en cuenta, que de alguna manera tiene que ver con la situación social de la gente, con la pobreza, con la ignorancia. Pero que de alguna manera hace unos días que decidimos grabar este programa, escuchamos al doctor Musi Mendoza, que es un neurooftalmólogo de alto prestigio en Venezuela, dictando un evento a través de Zoom sobre esta afección que se llama la cisticercosis. Cisticercosis tiene que ver, usted ha escuchado eso de que el cochino tiene pepita, el cerdo, ¿no? El cerdo que se utiliza para la alimentación tiene pepita y un cerdo que tiene pepita generalmente se detecta de alguna manera y no va al matadero porque ese cerdo puede contagiarle de esa enfermedad que se denomina cisticercosis, tiene cisticerco. Y también no he escuchado eso de la solitaria. Alguien que dicen que está muy delgado, muy delgada y come mucho. Y entonces tú como que tienes solitaria. Y de todo modo es extraño que siendo un parásito intestinal que viene o que se produce a través de un contagio con a lo mejor muchos huevos de ese parásito que usted coma, resulta que se desarrolla una o dos solitarias. Y esa famosa solitaria que tiene que ver con la cisticercosis parece una culebra. Mire, es un gusano que se desarrolla en su intestino que llega precisamente por cuestiones de mal manejo, de la higiene en cuanto a la parte de alimentación o lo que usted se lleve a la boca. Y esa lombricita no es cualquier lombricita. Esa lombriz puede llegar a vivir dentro de su cuerpo hasta 20, 25 años. Puede llegar a medir hasta 12 metros. 12 metros dentro de su intestino. Y generalmente está solita. Está solita allí y por eso le dicen solitaria. Pero entonces vamos a hablar de ese proceso que se llama cisticercosis. Resulta que el cisticerco es como una parte, como te digo yo, larvaria del elemento patógeno que migra dentro del cuerpo de uno. Pero el cisticerco habitualmente migra adentro de ese animalito que aparece como huésped intermediario, se llama así en epidemiología, donde desarrolla un ciclo que es el cerdo. El cisticerco es una fase intermedia para esperarlo a usted, si usted no toma las medidas cautelares, para que no se infeste y ese cisticerco entre a su cuerpo y se desarrolle como la famosa lombriz solitaria. Entonces, ahí se cumple un ciclo. Por ejemplo, la persona infectada con la tenia, que sería la lombriz, el parásito, el patógeno en su intestino, esa lombriz suelta una cantidad de huevos, incluso hay una especie como de segmento porque tiene su cuerpo como segmentado y entonces unos pequeños segmentos los suelta a pedacitos y eso se puede ver incluso macrocópicamente en las materias fecales. Entonces, la persona está muy delgadita y de repente come mucho y encuentra que las materias fecales tienen ese elemento anatómico, no le voy a decir el nombre para no complicarle mucho la vida, pero eso que suelta el cisticerco lleva más de 60.000 huevos. Bueno, esa materia fecal contagiada con los huevos de la tenia generalmente termina comiéndolo el cerdo, por eso le dicen el cochino. Y el cerdo se contagia con la materia fecal que tienen los huevos, los huevos cumplen un ciclo dentro del aparato digestivo del cerdo, el penetra, rompe la pared intestinal, ese huevo y se produce el elemento que va a migrar, que es el famoso cisticerco, que va a migrar dentro de los tejidos del cerdo y se va a alojar como la famosa pepita. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, que esas pepitas se tienen que morir, o mejor dicho, ese cisticerco que puede estar en esa carne, si usted por alguna razón le ingiere, porque se supone que si hay medidas adecuadas de disposición de los cerdos, de hacia dónde corren los desechos eliminados por ellos, etc., o las materias fecales de las personas, de los humanos que acudan en el monte, eso de repente corre por el agua de lluvia, va a donde se están criando cerdos, el cerdo come la materia fecal donde está el huevo, se desarrolla en el proceso y es donde vienen todos esos contagios. Entonces, realmente es un problema serio de salud pública y vamos a ir más o menos desglosando. Cuando hablamos de que usted cuando ingiere el huevo emitido, diríamos, para que se infeste con la lombriz, tiene que comer carne que esté contagiada por el cisticerco, esa sería la vía de entrada para que usted desarrolle la lombriz. Vamos a una pausa para entonces aclararles un poquito qué son los mecanismos de contaminación y cómo está esa situación en Venezuela y en el planeta. Inicio del espacio publicitario. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos post-operatorios, rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta, al mayor y al detalle, de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. Por mis derechos, Vitagol por la niñez. Celebremos juntos el Día Mundial de la Infancia. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez. Con el segmento de la dec highlighted en la herramienta hídrica para el des recordcidos www.bняcraftsa.imalis.ca Los Compiérmeles.com Todos los Gracias por ver el video. Continuamos conversando amigos de esta afección, vamos a decir así, vamos a hablar de la parasitosis que se llama tenia y la cisticercosi es una consecuencia de la existencia de esa enfermedad. Entonces el humano puede expresar esa enfermedad por dos formas, bien porque tiene el parásito, la lombriz dentro del intestino y tiene una serie de síntomas debido a la presencia de la lombriz. Uno de los síntomas es, como les dije al comienzo, que le provoca comer mucho, pero resulta que está delgada la persona porque todo se lo come la lombriz y es insaciable. Además que, como les dije, llega a ser incluso de inmenso tamaño y por lo tanto la persona no engorda, tiene trastornos digestivos, dispepsias que le dicen, gases, diarrea, etc. Puede tener una serie de síntomas y la verdad es que a lo mejor si a nadie se le ocurre hacer un examen de ese o no ve la expulsión del segmento de la tenia que se puede ver así macrocópicamente y le llame la atención y por eso vaya al médico, puede que no sepa que está expulsando huevos de tenia y el problema de los huevos de tenia es que cuando vayan al ambiente probablemente va a cumplir ese ciclo intermediario que les dije, probablemente en el cerdo, porque hay una forma que sobre todo se ven en otros países, en Europa, que es una forma de tenia bovina, pero esa forma de tenia bovina, es decir, que ataca al ganado y que produce un ciclo dentro de la carne del ganado que se llama tenia saginata, no produce cisticercosi en el humano, en el humano realmente se produce cisticercosi, producto del ciclo que va a cumplir el huevo, para decir así, en el huésped intermediario que en este caso es el cerdo, incluso se han hecho una serie de estudios mundiales y la prevalencia o la existencia de cisticercosi en países donde no se come cerdo o donde por doctrinas religiosas, etc. no lo comen, no hay esa enfermedad y es más que todo existente aquí en las zonas tropicales, especialmente en toda la cadena que va desde México, Centroamérica, América del Sur, Brasil, Perú y Venezuela, que no se sabe realmente cuál es su prevalencia porque lamentablemente no existen estudios que determinen la existencia o no desde el punto de vista estadístico, pero sí se han hecho estudios en poblaciones, allí ustedes tienen la imagen de una de esas lombrices, que allí tiene por lo menos, no sé, como metro y medio o dos metros y eso estaba en el intestino de alguien, es una tenia solium, que es la que se desarrolla o es la que desarrolla la cisticercosi en el cerdo que va luego a contagiar al humano. Bueno, esos estudios se han hecho en indígenas, sobre todo en Perijá y en otras partes de Venezuela, y se ha encontrado una, mediante estudios de inmunoglobulinas, de reacción de presencia de la probable contacto o exposición que haya habido al parásito, y se ha encontrado positividad más o menos en el 30% de esa población indígena estudiada. Y no se ha podido corroborar efectivamente que ese humano tenga el parásito, pero ha dado pruebas positivas, o sea que eso en Venezuela probablemente esté bastante difundido, conjuntamente con todas las demás, el mintiasis que se llaman, que están asociadas por un problema de higiene, de falta de cuidado. Advertencia que puede haber incluso autocontagio, las personas se limpian indebidamente sus partes después de haber evacuado, y resulta que luego va a manipular un alimento y a través de allí lleva los huevos, y esos huevos, si son ingeridos por alguien, va a cumplir el ciclo que iba a cumplir en el cerdo. El huevo cuando entra al intestino del humano, resulta que va a traspasar la mucosa intestinal y va a migrar a través de la circulación general y se va a alojar en cualquier parte de su cuerpo. Generalmente son los músculos, los músculos estreados, pero tiene como una especial preferencia hacia todo lo que es el encéfalo, cerebro y por alguna razón también en los ojos. En realidad puede estar en cualquier parte del cuerpo. El doctor Mussi Mendoza que refería el punto de la existencia sobre la cisticercosis, por ejemplo allí tienen una muestra de un cisticerco, una lombrizpa, una Atenea que se desarrolló de alguna manera, de alguna forma hizo un núcleo allí, un granuloma, y resulta que tenía el parásito en la conjuntiva. Pero luego ustedes van a ver otras escenas, porque ese no es, diríamos, el escenario de lo que es una cisticercosis. Resulta que él parece como una bolita, eso sería también una reacción de que uno, yo podría como oftalmólogo verlo y decir, bueno, mira, tiene una inflamación allí un poquito rara, vamos a poner unas gotas con antibióticos. Hicimos un programa reciente con la doctora Moreno y ella nos dijo que el uso indebido de antibióticos, uno se pone a utilizar ahí gotas con antibióticos, fíjense, eso es un cisticerco que está flotando en la parte anterior, interna del ojo, que se llama cámara anterior y la cosita está viva. Y la manchita blanquita que se ve allí en un ladito de la bolita es lo que le dicen en el escólex. Y eso es típico de lo que se llama el cisticerco. Esa cosita, ahí se ve, claro, mucho más grande de lo que es, porque parece un globo inflado, porque se utilizó un macro para observarlo. Pero las siguientes imágenes van a ver exactamente como más o menos se ve, como un globito flotando ahí en el ojo. Eso es rarísimo verlo. Y de hecho, está reportado solamente un caso aquí en Venezuela, que fue publicado en una revista científica. Y ese caso, adivinen, ¿en dónde lo vimos? Lo vimos aquí en punto fijo. Y aquí no hay prevalencia que se sepa de cisticercosis. Aunque yo he escuchado por allá que en coro cuando van a vender cerdo y no sé qué cosa, y que lo buscan en la mejilla si tiene pepita. O sea que supuestamente el cerdo debe estar parasitado con el cisticerco. Pero aquí cuando el cisticerco está en el humano, quiere decir que está haciendo el papel del huésped intermediario, porque se contagió con materias fecales que tenía huevos, que era lo que tenía que contagiar al cerdo. Y luego el proceso de generar la larva, que migrante, que migre y que se ubique en los diferentes tejidos, este se produce en el humano. Y cuando está en ese estado, la enfermedad ya no es en la lombriz, que está en el intestino, sino que es la presencia de esa larva migrante actuando el humano como un huésped intermediario y no el cerdo. Y la ubicación allí en el ojo, por supuesto, allí no está dando aparentemente ninguna reacción, supóngase que ese sea el ojo que tiene el problema. Pero si ese parásito se muere dentro del ojo, como probablemente va a pasar, va a dar una reacción intensísima inflamatoria y muy posiblemente ese ojo se va a perder, porque a lo mejor le vamos a empezar a poner antibióticos indebidos y a nadie se le ocurre pensar que eso es un parásito que tiene dentro del ojo. Ya vamos a ver ahora la presencia más importante de ese parásito, de esa larva migrante, en el cerebro que se llama la neurocisticercosis. Música Inicio del espacio publicitario. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Música Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza. Música Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Música Fin del espacio publicitario Música Somos tu canal, somos falconía Música 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 Continuamos conversando amigos sobre este interesante tema y entonces cuando estamos hablando de que ese quistecito producto de esa larva que migró y migró a parte de su cuerpo y se metió en los músculos y de repente se metió en un ojo, en un ojo es raro y lo vimos por una gran casualidad. Pero generalmente se va a ubicar, porque tiene una preferencia es en el cerebro, cada granito de eso, que no está en pequeñito, porque tiene el tamaño más o menos como de medio centímetro, como tres décimas de centímetro, este, el, ese perolito va a colonizar su cerebro y si son muchos, entonces va a provocar lesiones focalizadas y si va de alguna manera acercándose a las arterias del cerebro, las puede taponear y si las tapa, entonces le va a dar infartos cerebrales, este, una de las primeras causas o diríamos expresiones clínicas de la cisticercosis cerebral es la presencia de aparición de epilepsia, de convulsiones tardíamente, una persona que no sufría de nada y de la noche a la mañana empezó a tener ataques epilépticos generales y tal y cual y entonces una de las primeras causas es eso, la otra, manifestaciones neurológicas graves, una cosa que le dicen, le decimos nosotros los médicos, hipertensión endocraniana, se le sube la presión de los líquidos dentro del cerebro porque de alguna manera los granitos que los ven ustedes en el cerebro por el estudio de imaginología, esos múltiples granitos pueden tapar la circulación del líquido cefalorrequidio dentro del cerebro, nosotros tenemos como unos saquitos donde circula un líquido y si eso se tapa, sube la presión dentro del cerebro y eso va a tener una serie de expresiones clínicas entre las cuales el oftalmólogo, el neurólogo va a ver una cosa que se llama inflamación del nervio óptico y bueno y esto por qué y uno empieza a hacer deducciones y lo que a mí no se va a imaginar es que tenga un estudio, una cisticercosis, lógicamente cuando hacen ese estudio que ustedes ven allí, con múltiples presencias de eso, bueno eso prácticamente hay unos daños cerebrales irreversibles, hay incluso descritos unos síndromes que son parecidos a la gente que tiene tumores en la glándula hipófisis, entonces tiene una serie de expresiones en su visión, expresiones en el campo visual, etcétera, que entonces confunden porque la gente puede creer que tiene un tumor, etcétera, etcétera, y cuando se va a investigar tiene un parásito simplemente que va a ser probablemente con un tratamiento adecuado, dicho sea de paso que el tratamiento va a matar el parásito que cuando está vivo no está dando ningún tipo de reacción mayor, está ocupando espacio, está allí molestando en el cerebro, está dando una serie de expresiones clínicas como por ejemplo eso que les dije una epilepsia, pero no necesariamente está generando una reacción inflamatoria, pero cuando se ataca y se mata y los médicos entonces tienen que tener mucho cuidado en cuanto a qué es lo que tienen que hacer, eso puede dar una reacción inflamatoria severa como una encefalitis, producto de que el perolito ese se empieza a destruir, autodestruir allí y genera una reacción inflamatoria, entonces tienen que usar cortison a altas dosis, también tienen que manejar el problema de la epilepsia con anticonvulsivante, que si sobrevive a ese tipo de asunto probablemente va a tener que tener toda la vida estar medicado con anticonvulsivante, entonces es realmente una cosa seria que hay que tener en cuenta, fíjense, eso que está allí le dicen palitos de tabaco, eso está metido en los músculos, parecen unos palitos, una cosa interesantísima, que para los efectos de los médicos generales que pueden estar viendo este trabajo y esta información, porque uno de repente pues no tiene toda la información y de la importancia de esto que estamos hablando, una radiografía simple, eso no hay ningún estudio especial, una radiografía simple puede mostrar eso y la presencia de esas cositas, de esos tabaquitos y esas cositas opacificadas ahí blancas son simplemente cisticercos en los músculos del muslo, pues, entonces hay alguna forma más o menos para sospechar, de repente pedir una, tiene una diarrea, tiene no sé qué, qué rizo, o tiene una manifestación neurológica y de repente el médico, vamos a hacerle una radiografía de los miembros inferiores, ¿no? Entonces es interesante, la cuestión es que esa enfermedad existe y tiene que ser considerada para los efectos de tipo, de presumir que esté allí presente y que además pues no se difunda, tiene especial también presencia, incluso puede enmascararse, fíjense ahí tienes la lombriz dentro del intestino, puede enmascararse con cuadros que parecen problemas neurológicos, que dicen, no, es que eso es una Sb, que tiene una ACb, que tiene un ictus, y resulta que es que el parásito está trancando por allí, está dando expresiones en uno de los puntos del cerebro, en donde se afectan una cosa que se llaman pares craneanos, que llamamos nosotros, pero los pares craneanos inferiores, entonces tiene una parálisis facial y esa parálisis facial resulta que era por un parásito como esto. Esta enfermedad está muy difundida, especialmente en México, en Perú, yo recuerdo que la primera vez que tuve información de una imagen de un cisticerco, lo tuve en un video en un congreso que hubo en México, bueno, y en Brasil también, y la verdad es que no me imaginaba que eso pudiese verlo en la ciudad de Punto Fijo, y no me imaginaba que se ha convertido en algo tan extraño, que este es el único caso publicado en Venezuela, hay que se sepa que se logró la imagen, que por supuesto lo solucionó un retinólogo, pues eso ya pasa a otro nivel de trabajo. Y me acuerdo que el retinólogo dijo que donde estaba ubicado, se fueron con una especie como de aspirador, se llama vitrectomía, a buscar la cosita, y parece que la cosita es el cisticerco, sabía que lo iban a matar, lo iban a chupar, y entonces como que corría y evadía el acercamiento del aparático, hasta que al final lo capturaron. Y esas personas lograron encontrar, porque la certificación de la enfermedad se sabe por los estudios histológicos, aparte la parte de la imagenología, y también hay evaluaciones que se hacen de tipo buscando los anticuerpos o las reacciones parecidas a las pruebas que se hacían con el COVID, y entonces se busca la posible positividad de exposición a ese parásito y probablemente, pues si tiene esas lesiones, tendría una, en el caso que vimos, una cisticercosis, en donde el cuerpo humano está actuando como huésped intermediario, como es el caso del cerdo. Así que tengamos eso en cuenta, para los efectos de, por lo menos los médicos, los médicos generales, y usted para prevenir la enfermedad, porque el objetivo de este programa es más que todo hacer prevención. Lavado de manos. Lavado de manos no solamente porque haya COVID, es que cualquier tipo de enfermedad que tiene que ver, sobre todo las personas que manejan alimento, que hacen hamburguesas, que trabajan con la carne, que venden cerdo, los que precisamente han hecho, en el trabajo que hicieron, por cierto, de tipo epidemiológico, estadístico, encontraron que tenían una alta presencia de exposición al parásito, al cisticerco, en trabajadores que tienen que ver con cochineras, etcétera, etcétera. Y una manera posible de que lleguen las materias fecales contaminadas con los huevos de tenia, y pueden llegar a usted, a su casa, es a través de los vegetales. Otra manera, nosotros aquí hablamos del chaga, como la posibilidad de que llegue el animalito triturado, y esté el, diríamos, el parásito entre los vegetales. Y también ahora le agregamos otra cosa, que pueden venir huevos de tenia, y que usted se puede infestar, y puede tener luego todo este proceso que nosotros hemos hablado. Así que los vegetales hay que lavarlos muy bien, hay que higienizarlos, y todos los trabajadores de alimentos, lavado de manos, y tener realmente en el Estado una buena vigilancia, eso le compete a lo que se llama atención primaria en salud, es de competencia de las alcaldías, de las diferentes alcaldías, que deben tener operativos de vigilancia con respecto a los trabajadores de ese nivel. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el tema. Cualquier comentario que quieran hacer, pregunta a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17.gmail.com o por el WhatsApp, 0414-333-0642. No se ha ido el COVID, tengan cuidado, sigan quitándole las lejitas al tapabocas, no los boten junto con eso, para proteger la naturaleza, y eviten las aglomeraciones hasta que sepamos que ya desapareció. Hay también epidemia de influencia, de gripe, y bueno, estamos allí, pero estamos vivos, seguimos adelante. Hasta luego, amigos, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.